La mujer que quiera yo me la entrego, por eso me dirige en el Mujeriego Mujeriego, hay mujeriego, con más de que ninguna la junto el tanto y quieto Mujeriego, hay mujeriego Ahí va, sabrosura, con el moraje, desde mi Colombia, para todo el mundo Así, al control, DJ, Angel, único y hoy La mujer que quiera yo me la entrego, por eso me dicen el Mujeriego Nací con el don para conquistar, una pala muy fina para enredarse Me para hasta el pelo si veo a una mujer, me suda las manos y no sé qué hacer Si pasa una nena me quiero enloquecer, se me sabe por los toros el exceso de placer Yo soy mujeriego y vivo relajao y tengo amores en todos lados Yo soy mujeriego y no puedo tener a una sola a la vez Me gustan las altas, también las chaparritas, corta si está blanca, alejalo hasta la gordita Me encantan las dudas, son veras jovencitas, pero también las pego si ya está muy viejita Mujeriego 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 Ay mujeriego, como hace que ninguna le apuesto a estar quieto Mujeriego Ay mujeriego, como hace que ninguna le apuesto a estar quieto Llega una muchacha y la lengua se alista, va a sacar los trupos de conquista Así con el don para enamorar, tiene una parra muy fina para enredarse Me para hasta el pelo si veo a una mujer, me suda las manos y no sé qué hacer Si pasa una nena me quiero enloquecer, se me sabe por los toros el exceso de placer Me gustan las altas, también las chaparritas, corta si está blanca, alejalo hasta la gordita Me encantan las dudas, son veras jovencitas, pero también las pego si ya está muy viejita Mujeriego Ay mujeriego, como hace que ninguna le apuesto a estar quieto Mujeriego Ay mujeriego, como hace que ninguna le apuesto a estar quieto Y como lo gozan En Ecuador Si es una ecuatoriana, por ella yo me muero Colombiano, mexicana, mejor dicho el mundo entero Discúlpeme muchachas, que yo sea hasta perro Pero es que a mí me daban viagra en el tetero Mujeriego Ay mujeriego, como hace que ninguna le apuesto a estar quieto Mujeriego Ay mujeriego, como hace que ninguna le apuesto a estar quieto Épale DJ, ¿y qué viene ahora? Sé que enamoro y sé que enamoro y bebo Muchas mujeres de sobra tengo Perre, perre, barra, yo me mantengo Si se me gusta yo no lo niego Igual la orden va a ser bueno Pero eso sí respeto lo ajeno Mujer casada no es ni del velo Con la candela yo no les juego Son tantas cosas que me apasionan Tocar guitarra, entonar mil versos Algo pasear en mi buen caballo Mami mujer es lo necesario Con tantas novias yo nunca duermo Ay Dios que nunca cabe el dinero Mujer es caballo, música y trago Para esas cosas es que trabajo Dicen que enamoro y bebo Muchas mujeres de sobra tengo Perre, parre, parra, yo me mantengo Si eso me gusta yo no lo niego Mezclando en vivo Desde Facatativa para Colombia Dicen que enamoro y bebo Mujer que quiera yo me la llevo El que compra trago me lo borreo Para mi niña que también soy bueno El pasar bueno nunca es maluco Para lo bueno nunca hay disgusto Con mis amigos todo disfruto Me gusta mucho que sean bien amplios En una beba no se me duerman Hasta que no esté pagada cuenta Trago y mujeres de sobra lo mío Cuícame compadre, no me complico Dicen que enamoro y bebo Muchas mujeres de sobra tengo Perre, parre, parra, yo me mantengo Lo que me gusta yo no lo niego Todas las cosas que hablan de mí Yo no lo niego si eso es así Dicen que enamoro y bebo Mujer que quiera yo me la llevo El que compra trago me lo borreo Para mi niña que también soy bueno El pasar bueno nunca es maluco Para lo bueno nunca hay disgusto Con mis amigos todo disfruto Me gusta mucho que sean bien amplios En una beba no se me duerman Hasta que no esté pagada cuenta Trago y mujeres de sobra lo mío Oígame compadre, no me complico